Madre, ¿viste? Hola, ¿viste? Dame papa y batata que voy a comer puré, ¿viste? Zapallo. No, papa y batata, ¿viste? Milanesa come. No, ¿viste? Dame un kilo de papa y batata. ¿Vas a comer purraco? ¿La milanesa vas a comer esta noche? No, ¿viste? Puré de papa. ¿Eh? ¿Vas a comer puré? Sí, ¿viste? Puré, así bien, 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 con la crema. Sí, sí, bien. No, 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 esas no, no se sacan. Pero déjame agarrar las papas, ¿viste? Ya hay un poco de papa para hacer un purécito. ¿Y qué más? Mandarina no tenés, ¿viste? ¿Y zanahoria? Mandarina, ¿viste? ¿Y churrasco? No, ¿viste? ¡No, no, 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 no.